Momento, saludo, compañero. Pues mira, Isidro, hoy tengo que saludar en representación de todos los médicos y todos los que se dedican a la sanidad pública al Parque Alcosa, al centro de salud del Parque Alcosa, porque allí Ángeles Hermosa me ha pedido por favor que salude a todos los béticos que conforman esa extensa plantilla por ejemplo Pepe, Jesús, Álvaro, Félix, en definitiva una manera de vivir el fútbol y también la medicina en verde y blanco y siempre ven el momento de salud, Isidro. Pues gracias. Ha vuelto a estar de chapó como siempre. Enseguida vemos los goles, estamos con protagonistas.